¡Suscríbete! 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 Vamos a triangular mejor su posición. Debe de estar bajo ese paso elevado. ¡Suscríbete! 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 Sí, ahí estás. ¡Harry! ¿Qué has dicho? ¡Eh, Harry! ¿Puedes oírme? Escucha, encontraremos una cura. Algo mejor. ¿Carrie? ¿Dónde lo eres? Yo debería obtener a Sexto de fuerza de simbiontes. No más. ¿Carrie ha transformado a esta gente en simbiontes? Es horrible. ¿Cómo los detengo sin hacerles daño? Creo que he liberado a uno de ellos. ¡Fonten la calma! ¡No te muevas! ¡No te pasará nada! Estas cosas son despiadadas. Necesitaré ayuda de Miles. Contestador de Miles, dime algo bueno. Miles, hay un problema con Harry. ¡Vuelve a tener el traje y le ha cambiado! ¡Está transformando a la gente en simbiontes! ¡Me las voy apañando! ¡Pero es como el juego de aplastar topos! ¡Hay que encontrar una forma mejor de sacarle estas cosas a la gente! ¡Llámame! ¡Debo encontrar a Harry y detenerlo antes de que peore la cosa! ¡No! ¡No! ¿Seguro que está bien? Miles, necesito ayuda con estos bichos. He visto tus mensajes. Lo siento, he estado buscando a mi madre. ¿Sabes que Craven ha muerto? ¿Qué? No. ¿Crees que fue Harry? Puede. Seguramente. Tenemos que detenerlo. Vale. Tengo una idea. Cuando estabas bajo su influencia, ciertos sonidos te debilitaban. Esa campana. Pero no podemos llevárnosla por ahí. No, pero tengo una app de mezclas en mi móvil. Puedo recrear los elementos sónicos de la campana para usarlos contra Harry y su ejército. Es brillante. Me alegra que estudiaras tecnología musical. Podrías compartir tu opinión con la junta de selección de la universidad. ¿Qué pasa, Ganky? Por fin. Tu madre y yo... Estábamos buscándote. Y yo te buscaba a ti. Te mandé un mensaje. Estoy bien. Pues no lo he recibido porque estaba en el metro. Buscándote. Menos mal que estás bien. Voy a llevar a tu madre a casa. ¿Nos vemos allí? Primero tengo que ocuparme de algo. Pero iré en cuanto pueda. Vale. Usaré el sonido de la campana de Kraven. ¿Qué sonido podría usar por aquí? ¡Perfecto! La misma forma que la campana de Kraven, aunque una décima parte de su tamaño. ¡Menuda cámara de eco! Podría ser útil. ¿Y cómo voy a llevar la campana al hangar? ¡M ¡No! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo han llegado tan rápido? Siento el puñetazo, pero no te levantes hasta que termine. ¡Pid tenía razón! ¡Son super brutos! Que no se me olvide que dentro hay gente. Acabaré esta mezcla antes de que lleguen más. Ahora a tocar la campana. Casi. Necesita eco. Ahí está el motor, pero sin energía. Sí, super eco grabado. Falta poco. Necesito algo potente de baja frecuencia. Con ritmo. Algo como... Las palas de un helicóptero. Tengo que subir ahí. Tengo que acercarme al rotor. ¡Sí, ya está! ¡Oh, no! ¡Vienen más! ¡Pero de dónde salen! ¡Spiderman! ¡Los simbiontes me han seguido! ¡Necesito ayuda! Voy para allá. ¿Tienes tus sonidos? Sí. Ahora necesito averiguar cómo usarlos como arma. Tengo un plan para eso. Nos vemos pronto. ¡Pero de dónde salen! Tengo un plan para eso. ¡Nos vemos pronto! Tengo un plan para eso. Tengo un plan para eso. ¡Venga, Pete! ¿Dónde estás? Aquí estoy. Que me he perdido. Qué gracioso. Te mandaré estos sonidos. Con suerte, esto. ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Ve! ¡Hala! ¡Funciona! ¡Bien hecho, Mai! ¡Ahora salvemos a ese gentil! ¡Falzando en especial biehoroico! ¡Buen trabajo! Y como esta hay más. ¡Oh! ¡Conseguido! He dejado mi ubicación a los sanitarios. Se encargarán de esta gente. ¡Bien pensado! ¡Petro está fastidiado! ¡Tren atascado del torno! ¡Pringue raro en las ventanas! ¿Kankey? ¡Me con la silla! ¡Nos cuantamos! ¡Kankey! ¡Vamos para allá! ¡Genial! ¡Ven aquí, mijo! ¡Te quiero! ¡Y yo a ti! ¿Por qué Harry hace esto? ¿Por qué crea a estos bichos? No creo que sea cosa de Harry. Al menos no del Harry que conozco. Entonces, ¿es el simbionte? ¡Sí! No soy ningún experto, pero diría que está intentando hacerse un nuevo hogar. ¡Mamá! ¡Escríbete, por favor! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está? Ya lo buscaremos. Ahora hay que salvar a tu madre, Yaganki. ¡Sin cuidado! Harry parecía muy distinto a ti cuando llevabas el traje. Creo que si no me hubieras salvado, yo también habría acabado así. Tengo que ver cómo están Yaganki y mamá. ¡No responden! ¡Tenemos que ir allí! ¡Lo haremos en cuanto despejemos la zona! Y si se convierten en uno de esos bichos. ¡Ha funcionado! ¡Spiderman! ¡Eres tú! Sí. Están atascadas. Hay que apartar estos zarcillos. ¡No esté prisa! Todos estos zarcillos están vivos. Y conectados. Tiene que haber un nervio central. ¡Premio! Toquemos la fibra. ¡Se retira! Pero no basta. Siguen intentando entrar en los trenes. Tiene que haber otro grupo de nervios por aquí. ¡Ostras! Demasiado grande para un solo impacto sónico. ¿Podemos encadenar varios? Necesitarán tiempo para sincronizarse. ¿Cuánto tiempo necesitas? Tío, ¿has oído eso? ¿Cuánto tiempo más? ¿Un minuto? Quizá un poco más. Ten alerta a tu sentido arécnico. Podría liarse una bomba. ¡En equipo! A esas cosas no les mola que estemos. ¡Beef! ¡Están cerca del corazón! ¡Muy buena! ¡Se están acercando a las armas! ¡Muy bien! ¡Sin despeinarnos! ¡Genial! ¡No me gusta nada! ¡Están demasiado cerca! Supongo que llego a tiempo. ¡Están disparando cosas! ¡Lo sé! ¡Sigue moviéndote! ¡Tenemos que detenernos ya mismo! ¡Esa gente cuenta con nosotros! ¡Ya casi! ¡Solo hay que sincronizar uno más! ¡Miles! ¡Puedes ver! ¡Éculos por las ventanas! ¡Llevan a la gente! ¡Aguantar! ¡Vamos a verlos! ¡Nosotros podemos! ¡Sí que sí! ¡Solo un poco más! ¡Tenemos que proteger las armas para salvar el tren! ¡Vamos con todo! ¡Unos pocos segundos más y... ¡Conseguido! ¡Vamos con Ganki y tu madre! ¡Vamos con Ganki y tu madre! ¡Vamos con Ganki y tu madre! ¡Spiderman! ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¡Segui tu consejo! Me he librado de unas cuantas cosas. ¡Venga! Vale, vale. ¡Qué mal todo! ¡Creativa Palmar! ¡Me ha pasado la vida por delante de los ojos! ¡Estás bien! Aquella vez que fuimos al minigolf por mi cumpleaños y metí la bola con un solo golpe... ...fue porque hice trampa. Sí, la cogí y la solté en el agujero cuando no mirabas. Tenías ocho años. La verdad, no me gustaban los bocatas que traías para comer, pero... ...te los cambiaba porque sabía que te gustaba el banchán de mi madre. Estoy saliendo con alguien. Se llama Andy. Es genial. No me mates. Se me ha ocurrido una secuela de Speed Noonagon. Espera, espera. ¿Andy, la de química? Es súper maja. Gracias por salvarnos. Siento... ...haber estado tan liado. Me esforzaré, sacaré tiempo para vernos. Ten cuidado. Ganki, volvamos a casa. Te prepararé algo rico para cenar. Siguiente paso... ...encontrar a Harry. Yo iré al sur. ¡Yo al norte! Mientras busco a Harry... ...debería comprobar un par de cosas. Debería comprobar un par de cosas. El antaño epicentro del turismo de Nueva York ha sido escenario de una carnicería. A menos que hayan estado viviendo en una cueva, habrán visto las fotos de Times Square, donde Sergei Kravinov, conocido como Kraven, el líder de los cazadores, ha sido asesinado de forma brutal por un monstruoso atacante desconocido. Lo más interesante que hemos podido saber de esta catástrofe. El horrible mastodonte, tras el homicidio, llevaba el mismísimo logotipo de la araña que suele llevar Spiderman. El día que profeticé y que tanto temía, por fin ha llegado. Es posible que Spiderman se haya transformado en una criatura implacable, capaz de niveles apocalípticos de destrucción. Este es el resultado de dejar un poder así, sin la debida supervisión. Estoy seguro de que si finalmente se trata de Spiderman, es probable que haya preparado un alí. ¿Puede entrar? ¡Adelante! ¡Vamos allá! ¿Os apetece un buen combo? ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Quieres ayuda? ¡Eh! Quería que iba a dar yo la última torta. ¡Ah, la soberbia! Nos puede hacer. Quizá Gary haya vuelto a su casa. Por probar. ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡Feliz cumpleaños, Sam! Dicen que el tiempo lo cura todo. Es mentira. Cada día sin ti es peor que el anterior. Si pierdo a Harry, no sé lo que voy a hacer. Norman, lo está pasando fatal. He de encontrar a Harry y salvarlo. Debería llamar a MJ y contárselo. Quizá ella sepa qué hacer. ¡Ah! ¡Ah! Oh, Dios. Estoy encantado. ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! Has dado en el clavo. ¡Ya era hora! ¡Todo el mundo está hablando de tu artículo! ¡Es digno de una editora! Editora. ¡Enhorabuena! Tu primera tarea será escribir otro artículo bien jugoso para mañana, lleno de drama y polémica. Otro igual que este. Igual que... ¡A escribir! MJ. Hola. No me han despedido del Bugle. La verdad, creo que me han extendido. Eso es lo que querías, ¿no? No sé. Eso creía. Entonces... Bien. Oye, escucha. Ha pasado algo chungo con Harry. ¿Qué ha pasado? Bueno... Llama a la puerta un segundo. Es difícil de explicar. Tú prométeme que no te acercarás a él. MJ. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Venga, MJ. Cógelo. Hola, soy MJ. Puedes dejarme un mensaje. Pero... Si es importante, ya sabes, mándame un mensaje. Que estés bien. Spiderman, ¿cómo te encuentras? ¿Ansioso? ¿Asustado? Me... Me... Referí a síntomas físicos. Olor. Fatiga. Sí. Espere, ¿síntomas? He repasado años de notas de investigación. El simbionte canaliza una... Conciencia colectiva. ¿Aquella mente colmena? Lo de aquella, quizás sea optimista. Podría seguir dentro de ti. ¿Qué? No hay de qué preocuparse, pero deberías venir al laboratorio para hacerte unas pruebas. Espere, Doc. Tengo otros problemas. Le dejo. Aguanta, MJ. Debido a estar en casa. ¡MJ! ¿Dónde? Harry. Pete. Te noto tenso. ¿Café? Tenemos que hablar. Debes estar cansado de hacer del mundo un lugar mejor todos los días. Puedo ayudarte. Solo tienes que dejarme. Este no eres tú. Te equivocas. Este es mi auténtico yo. Por fin tengo el poder para cumplir nuestra visión. ¿Ya has rendido conmigo? Harry. Debemos que quitarte ese p... No, no. Ya me has visto. Pienso. Pienso. No somos Harry. Nosotros... Nosotros... Somos... Pienso. 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 ¡Suéltala! 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 ¡Me tengo la vuelta! Enséñale lo que se pierde. ¡Suéltala! ¡No puedes quedártela! ¡Tarde! MJ... Lo siento. MJ, dime algo. Me he cansado de hablar. Y buscar aprobación. De sí y de cualquiera. ¿Aprobación? Si estás por tu trabajo... Esto va sobre mí. ¡Sobre mí! ¡No sobre mi trabajo, esta estúpida casa! ¡Por una vez, no va contigo! ¿Conmigo? MJ, ¿a qué te refieres? ¡No te metas en esto! ¡Haz que paren! ¡Haz que paren! ¡Haz que paren! ¡Haz que paren! ¡Soy yo! ¡Siempre nos traes con condescendencia! ¡Siempre nos traes con condescendencia! ¡Alto! ¡¿Cómo duele?! ¡No dejes que te controles! ¡Fuera ya! 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 ¡Mira lo que estás haciendo! ¡No tienes ningún control! ¡Tengo todo encontrado en ti! ¡Beth! ¿Qué me está pasando? ¡No escuches las voces! ¡Me están mintiendo! ¡Yo también las odia! ¡Sé cómo te sientes! ¡Siempre tienes que ir sobre ti! ¡No puedes mantener un trabajo! ¡No puedes robar la hipoteta! ¡Tengo un trabajo con Harry! ¡Estaremos bien! ¿Y por cuánto tiempo? ¡Sólo hay un trabajo que te importe! ¡Es Spiderman! ¡Eso no es justo! ¡La gente me necesita y lo sabes! ¿Qué sería de la ciudad sin Spiderman? ¡Mira cómo le va contigo! ¡Aún puedo solo tenerlo! ¡Siempre lo hago! ¡Lo hacemos! Siempre voy al segundo lugar. Vivo a tu sombra, donde los sueños se convierten en polvo. ¡Esa es la verdad! ¡¿Qué estás diciendo?! ¡Lo que haces es importante! ¡Marca la diferencia! ¡Vamos con esto, MJ! Alrooms con esto! ¡Ya nos hace eso! ¡No! ¡Marca la diferencia! Cala. ¡When todo lo haces aquí! ¡Está bienvenida! ¡Yu duele! ¡Awmente te습니다! Bueno, tú. ¡Ya te robaste. Como te lo llegan. ¡Y duro! ¡Ah! ¡O ¡Sé que estás ahí dentro! ¡No puedes detenernos! ¡Venga, háblame! ¡No has venido a bastante! ¿Recuerdas tu libro? Decías que querías ayudar a la gente. ¿Lo le dio? ¡Gracias! ¡No le importó! ¡A nadie! ¡No! ¡No es cierto! Si ayudó solo una persona, ¡ya valió la pena! ¡Yo lo leí! ¡Me ayudó! ¡No hago más que ayudarte! Me interrumpes constantemente en mi vida. Buscando respuestas, pistas, porque te han despedido. ¡No pagas una pastura! ¡Escribo cosas que yo no creo! ¡Para un hombre de odio! ¡No era consciente! ¡No era consciente! ¡MJ puede renunciar! ¡Ya se me ocurrió algo! ¡No puedo confiar en ti! ¡No puedo confiar en nosotros! ¡No! ¡Lo siento! ¡Lo siento, MJ! ¡Me equivoqué! ¡No tienes que confiar en mí! ¡Pero confía en sí misma! ¡Deja que hagas lo que debo hacer! ¡Tienes razón! ¡He sido egoísta! ¡Estaba tan atrapado en mi propia vida que nunca pensé en la tuya! ¡Que lo hagamos esto al estilo MJ! ¡Deja que te ayude en esta lucha! ¡Esto me lo the hell! ¡Gracias! ¡Ah! ¡El dolor! ¡No te necesitamos! ¡La ciudad te necesita! ¡Yo te necesito! ¡No me... ¡Mienta! ¡Piri! ¡Yo también te necesito! ¡Solo quieres ser el fuerte de todos! ¿Qué pasa? ¿Ya no te sientes especial? ¿Qué? ¡No! ¡Eres más fuerte que yo en tantos sentidos! ¡Has estado manteniendo nuestras vidas a flor de tú sola! ¡Lo siento, MJ! ¡Te di por sentada! ¡MJ ya no está! ¡No es cierto! ¡No siento haberte hecho tanto daño! ¡No! ¡La casa! ¡Y trabajo en nuestra vida juntos! ¡Te prometí que mejoraría, pero no lo he hecho! ¡No debería haber escuchado! ¡No debería haber estado ahí! ¡Somos un equipo! ¡Tú y yo! ¡Tu vida no debería ser peor para mejorar la mía! ¡Tus sueños son tan importantes como los míos! ¡Mienta! ¡Tú eres igual de importante! ¡Tú firstas, Hunter! ¡ 我是 Fantatta! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 Estoy... ¿Estás? Estoy... ¡Eso creo! ¡Sí! Estoy bien. Lo lograste. Espera. Aún no. ¡No! ¡Guantón! ¡Y mis buñuelos de manzana! ¡Tengo hambre y no voy a ir! ¡Giona! ¡Que te den! ¡Estoy harta! ¡Escucha, Dimito! ¡Guantón! ¡Cómo molas! Creía que te había perdido. Creo que llevo un tiempo perdida. No es solo por el simbionte. Hace meses que... intento ser lo que no soy. Pero has puesto. Lo siento. Oye, eso no eras tú. Y... tampoco yo era eso. Pida. Cuando estaba ahí... era como estar en una mente colmena. Te podía ver. Y a Harry... creo que iba por una especie de... roca. Oye, Miles, ahora está en mi... Entonces, vete. Te quiero, Pete. Y yo a ti. ¡Feliz! No hay nada... No hay nada... No hay nada... No hay nada... Ahora voy para allá. Ya, lo siento. Las cosas se complicaron. Voy enseguida. ¿Crees que es Harry? Tiene que serlo. Acabo de verlo en Queens. Ha convertido a MJ en uno de esos simbiontes, pero peor. ¿Qué? Está bien. Consiguió librarse. Por suerte, más rápido que yo. Connors cree que llevé el traje demasiado tiempo. Y que aún tengo parte del intento. No bromeabas cuando decías que la cosa era complicada. Cada cosa a su tiempo. Nos vemos, Miles. Efectivamente. Hasta luego. Esto me recuerda que le debo una llamada a alguien. ¿Peter? Hola, señora Morales. ¿Ha llegado a salvo a casa? Solo quería... Bueno, quería asegurarme. Estamos bien. Todo bien. Y también estamos bien, Peter. Pero la próxima vez, cógeme el teléfono. De verdad. Me portaré muy bien. Más te vale. Ahora ve a ayudar a mi hijo. De verdad. De verdad. ¿Ótimo que te creaan. ¿Qué? ¿Qué?